Pero vamos a empezar con el tema con el que van a responder a las primeras series de preguntas encadenadas con un informe de Teté, lo mandamos, ¿cierto? Sí, porque son clásicos. Son clásicos. En este caso vamos a poner un clásico de fútbol, pero después las preguntas recorren otros clásicos de la Argentina. Vamos. En nuestro país, cualquier tipo de antinomia remite inmediatamente a Boca y River. Representan la mayor rivalidad que puede existir. Son como los Montesco y los Capuleto del fútbol. No hay otro clásico argentino que pueda superarlo. Ante cada encuentro, la bombonera y el monumental se convierten en una fiesta. Un verdadero espectáculo multicolor cargado de pasión y de hinchas que cantan hasta perder la voz. Pero, ¿cuándo se inició esta rivalidad futbolística? Ya desde la cuna, es que ambos clubes nacieron en el barrio de la Boca. Sus primeros campos de juego estaban a menos de ocho cuadras de distancia. Curiosamente, los dos tomaron sus colores influenciados por todo lo que sucedía en aquella zona portuaria. Boca adoptó el azul y amarillo inspirado en la bandera de un barco sueco. Y hay quienes dicen que River se adueñó del rojo y el blanco de la bandera de Génova, que representaba el origen de muchos de los habitantes de la Boca. Otras versiones cuentan que decoraron sus camisetas blancas con cintas rojas de unas carrozas de carnaval. El primer duelo oficial fue hace más de un siglo, en 1913, en el que River triunfó por 2 a 1. Y el último fue el 16 de mayo de 2021 y lo ganó Boca, por la vía de la definición de penales. Entre ambos partidos existieron numerosos encuentros que agigantaron la rivalidad. En 1928 tuvo lugar la mayor goleada de la historia, cuando Boca ganó por 6 a 0. Pero en 1941 River se tomó revancha de aquella goleada sufrida, tras vencer, sin discusiones, por 5 a 1. Para ese entonces, cada club ya contaba con un gran estadio propio. Boca la bombonera y River el monumental. Boca siguió fiel al barrio. Representando lo popular, no en vano se bautizaron como La Mitad Masum. Los de River, en cambio, se mudaron a Núñez y ya llevaban el apodo de Millonarios, desde que compraron a Barullo Pebuchele por 10.000 pesos. A pesar de que Boca siempre se ufanó de tener de hijo a su eterno rival, la realidad es que River, en más de una oportunidad, le peleó la paternidad. Como dos amantes que se rechazan, pero a la vez no pueden evitar una fuerte atracción, debieron apelar a diferentes trucos para poder mantener viva la llama de la pasión futbolera a lo largo del tiempo. Haciendo que cada encuentro fuese memorable y provocando los celos del otro con grandes conquistas individuales. Así, Boca le virló el campeonato de 1968 con aquel polémico penal que Antonio Roma le atajó a Delem sobre la hora. En 1975, River pudo cantar campeón de la mano de Ángel Labrún, aquel gran jugador de la histórica formación de River llamada La Máquina. Fue un grito desahogado después de 18 años consecutivos de sequía de títulos. Al año siguiente, Boca le ganó otra final y pocos años después, River le volvió a asestar otro golpe mortal a los aneises, ganándole por 5 a 2. La llegada de Diego Armando Maradona en 1981 fue un duro golpe para los de Núñez. No solo debieron ver cómo el pelusa desparramaba por el suelo a su mejor arquero, sino que por ese año también Boca salió campeón. Pero Maradona no fue el único ídolo que tuvo Boca. Por sus filas pasaron Barallo, Boyerratín, Marzolini, Rojitas, Potente, Madurga, Batistuta, Brindisi, Palermo, Riquelme y Tevez. River no se quedó atrás y contó también con grandes figuras como Pedernera, Distéfano, Sibori, Carrizo, Mas, Filiol, Pasarela, Francescoli, Ramón Díaz, Alonso, Gallardo y Ortega. Con esos fantásticos jugadores conquistaron el mundo sumando para el país un gran número de copas internacionales. Hoy cada equipo tiene una espina clavada que le llevará mucho tiempo poder quitarse. River no puede olvidarse del humillante descenso de categoría sufrido en 2011. Y Boca que River le haya ganado la final de la Copa Libertadores 2018. De todas formas jamás importa en qué lugar de la historia se encuentre cada uno. Ni que uno esté primero y el otro último de la tabla. Un clásico. Siempre es un clásico. Y se juega con los dientes apretados, dejando el alma en cada pelota. Así se vive acá y también en el mundo entero. Y así lo vivió el periódico inglés The Observer, que dijo que el superclásico Boca River, River Boca, se encuentra entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. Y si lo dicen los ingleses, que inventaron el fútbol, así debe ser. ¡Qué lindo! ¡Qué linda compañera! ¡Qué linda compasada en que somos de River y Boca! Siempre me toca trabajar con gente de River. Fernando Bravo, Adrián Puente, ahora voy. Siempre me toca de River. ¡Venga! 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 Y aparte el sonidista que me parece que también porque cuando puede la mete la música. Bueno, vamos.